Hola freaky friends, soy Mike Montalvo y de nuevo tenemos a Sissi, Jasmine y Sissi vinimos a cumplirles el sueño de que conozcan el planetario alfa porque ya son del valle de texas y no lo conocen vea entonces pues nada para que vean que aquí también en Monterrey tenemos cultura yo no los ando sacando a lugares feos como los polinesios así, yo los vengo a sacar a lugares culturales al planetario alfa y vamos aquí hay un observatorio y vamos a ver si hay ovnis en el espacio síganos síganos y tal vez haya Belinda Challenge al final del vídeo sólo tal vez si venden manzanas de aquí si va a haber Belinda Challenge, acompáñennos andamos culturizando a la niña vea porque tiene 13 y las niñas de hoy en día no saben de culturismo estamos porque pensé que me había topado Miranda Ibañez pero no puede ser porque yo sé Miranda Ibañez entonces pues miren aquí pueden creer que van a quitar esto en el 2017 para hacer rastamentos hay que hacer una petición hay que hacer una petición una petición más que nada una petición de firmas a las iglesias católicas cristianas y todos los templos se están comunicando con nosotras qué es eso son ovnis son ovnis de Soriana Grande es la del otro día la del otro día que me presentaste se está comunicando con nosotros sí, la Paulina, un saludo un saludo, sí, sí, ¿verdad? tan guapa, ella se parece a la Emma Robert ¿verdad? y se parece también a la caba, saludos bueno pues para los que son de Monterrey y tienen mi edad sabrán que aquí las muñequitas grabaron un videoclip, ¿verdad? y siempre quise pasar por la fuente pero desde que vengo siempre está apagada pero hoy es el día, ven, sí, sí, pasarela vamos bueno, me fallo, me saco el terío, pero soy la Sailor Moon que hace agua el día de hoy maremoto vamos a andar lacias el día de hoy para que nos asisten en el video bien planchado la verdad es que no quería ser presumida pero andamos en el Central Park en Nueva York y el que diga que no, pues es un andulloso que no sabe de mundo a mí me trajeron a conocer al Papa también ahora vamos a ver si me puedo tirar la tirolesa ya ven que Lady Gaga llegaba de tirolesa en el Central Park también jajajaja yo también quiero hacer eso o Beyonce que volaban en los escenarios también lo quiero hacer vamos a ver si vamos a ver si mi peso me lo permite y cumplir el sueño de subirnos a la tirolesa que opinas Betsy Betsabe? ella anda más planchada que yo porque yo me metí a lo que viene siendo la fuente de agua la fuente de agua está muy fuerte, el maremoto que hizo Mike la verdad es que sí me impactó bastante, yo nunca lo había visto en persona solamente me habían platicado sobre ella estoy bien mística pero una cosa no quiero que me comenten con memes jajajaja ya que esto es algo serio es mi poesía es mi... estoy muy triste porque la tirolesa nada más aguanta 70 kilos y yo peso 71 entonces no cumplí mis sueños ni Beyonce ni Lady Gaga puras decepciones ya ni porque soy youtuber el número uno de la región ay esto caminando por teléfono esto es para escuchar los chismes de las tías argüenderas cuando no te quieren decir que estas diciendo Karina pruébalo vamos Karina se abrazó lo que decimos de ti Karina es una vestida me estas oyendo Karina? vestida y pues nada esta es una zona si mal no recuerdo que explican los fenomenos de la física cuántica como dice Lady Gaga en su teoría y pues esta cosa hace ruidos y así y adentro también hay jajaja No hubo Belinda Chambrich pero hubo eso también hay lugares donde hacemos química química tóxica química tóxica ah no ya lo quitaron cuando nosotros éramos jóvenes No sé si estén al tanto de lo que hizo Belinda En el museo de la parte interior había también un lugar donde agarrabas y te daban toques Pero lo quitaron y ahora lo hicieron del cuerpo humano Si no, lo hubiéramos probado Claro, y la excepción nos hubiera chacharrado la cabeza Pero pues nada, Freaky Friends, esto es para mi canal de Mugrero Visual Pero no entienden que me preguntan por los videos Yo también soy una persona, no me siento cómodo, ¿verdad? Yo hago las cosas cuando me siento cómodo Yo no soy su títere, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, no, y pues nada Me doy cuenta que tengo 21 y no puedo hacer muchas de las atracciones Pero no importa Ah, mira, vamos a subirlos a este X, eso es como dar un pelucazo y lo voy a hacer Cuidame eso Primero que dé explicación en el video al muchacho Porque siento que no le andamos dando cultura Bueno, el momento emular dice que entre más cercano estés el punto central Más rápido va a salir porque menos el día que va a salir querido Entonces, si queremos ir más rápido, digo más lento Vamos a alejarnos del punto central Y si queremos más rápido, vamos a despecarnos, ¿ok? Vamos a alejarnos lo que más posible podamos Y va a dar vuelo Cuando te diga 3, vas a ponerte derecho Si quieres ir más lento, te vas a pasar Tiene miedo Tiene miedo No tengo miedo a nada Yo no tengo miedo a nada Para atrás Karina, súbete Karina, súbete, está bien padre Es una experiencia diferente Nunca había probado nada así Me siento bien despelucada Entre más masa, más velocidad agar ¿Vas a volar? Te gustó Es la segunda vez que me dicen en este parque que tengo problemas de peso Ok, ¿lo vas a alejarnos del condicionador? Estás bien acostumbrada a esa posición, gorda, no te asustes Si queremos ir más lento, nada más volvemos a la posición Me voy a morir Si queremos regresarnos a la posición lenta Hay que rir, hay que rir 1, 2, 3 Acércate, acércate Lady Gaga Más Dinos Vamos a ver lo que pagamos Solo que pagamos ¿Ok? No, vamos No, no, parate Yo si di vuelta en la tarea, ¿o no? Sí Está muy fuerte Karina, súbete Te va a gustar A ver otra vez, una última Karina, te va a gustar No te vas a marear Karina, súbete Hazlo Hazlo por el video Al 100% Hazlo por YouTube Ándale tú Te haré envidiarlas de tu escuela Te haré envidiarlas de tu escuela porque ya viven en Villajuares y no hay otras cosas Karina, súbete Karina Tenemos que tener la comunicación Muchas gracias Y pues nada Ya entramos en la parte del interior Vente Que vean que me involucro con las mentes jóvenes Mike Montalvo, Lil Montalvo The Boys of the Young Generation Estamos en el interior del museo, ¿verdad? Y aquí nos, en la entrada hay un acuario Y nos dijeron que hay que buscar a Dory Quien encuentra a Dory, se gana una muñeca comico Podemos ver muchas similitudes en estos pescados Que nos podría dar a Mac Pero ninguna lo es Ninguna lo es Ella se puso como serbética Pones beef, ¿verdad? Miren que hermosa Ella es yo La de Arizona y Cosa Y en la city se acaba de encontrar en versión acuática Y ahora quitaron a la pecera donde estaba la dosis Era aquí Bueno, en esta pecera tenían a los de Nemo, ¿verdad? Pero los quitaron Por la publicidad La publicidad La mala publicidad Pues vamos a entrar a la función de cine Creo que es Two Girls One Cup en IMAX Y nos vienes también fragmentos entre escena y escena de la cantición de Sissi Sí ¿Es en 4D? ¿Es en 5D? 5D ¿Porque traemos a Sissi? 5D Las cosas muy modernas del día de hoy ¿Es en 5D? ¿Es en 5D? ¿Es en 5D? ¿Es en 5D? Aquí hay pura diversidad Hay guardias fotos Hay clans, rayosos Hay halagones de azúcar Hay todo, todo Nos la estamos pasando Yo soy kimchi Aquí Aquí es un ginger binge ¿Verdad? Pues nada Aquí nos la estamos pasando al 100% ¿No? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le ponen los toros! ¡John! ¡John! Abre todo Si viste el video de la fiesta Andamos ¿Cómo se llama la película? Dania Suhey Dania Suhey Y andamos en el IMAX Porque vamos a ver la película Creo que de las montañas o algo Ajá América imparable América imparable Yo quería darle el espacio Porque con eso que si llegara una presidenta o algo así en Estados Unidos Va hablar de ovnis Pero no están en el espacio Entonces vamos a ver América imparable Américate 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 Y luego en el IMAX al final van a pasar a Belinda haciendo el challenge No Pues ya finalizó la película Ahora vamos a ver la exposición del espacio Ya que he perdido la película del espacio Y aquí está Y aquí está Ya me ha aventado un torno a exposiciones del espacio de Estados Unidos No Nunca es suficiente Imagínate que Miranda Para nada Me ha valido como 120 dólares y dije no No 200 dólares 100 dólares Bien Me compré una cosa del café ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? Acá Mira, aquí hay una gordita, a través de las ocasiones que he ido me dicen que no se pueden probar, a ver. Son los aerobics extremos aquí, pero... Pero supone que hace. Vamos a llevarse bien en el espacio. Mira, la luna, vete a ver a la luna. Sí, mira, sí. La falta de que te cumpla. La buena tarde. Aquí podemos ver una roca de la luna. Fue traída por dos astronautas del Apolo 15, en un peso aproximador de 94 gramos, y es 99% más antiguo de todas las rocas en la superficie de la Tierra. Es perra. Ya la quiero. No la vende. Y en este lado podemos ver un fragmento de un meteorito de la luna. Sabemos que es de la luna porque tiene la misma composición de las rocas que habían sido traídas por los astronautas del Apolo. Llegó ya que el día de la luna se está llorando. ¿Ves? Pues nos vamos a subir a estos aerobics modernos de San Pedro, ¿verdad? Tal vez tienen el espacio. Estoy buscando que diga qué se supone que es, pero no hay un ningún lado. No sabemos de qué era parte. Pero nos gusta hacer líos. No. 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 No.